¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Moni para aquellos que no me conocen y bueno chicos, ustedes saben que este 2021 arrancamos con toda, vamos a seguir reaccionando a las diferentes ciudades hasta hace poco reaccionamos a las 20 ciudades más pobladas de todo México y hoy le correspondió el turno a las 100 ciudades más pobladas vamos a ver este video amigos pero quiero agradecerle a uno de mis suscriptores por esta recomendación de verdad que gracias a ella yo puedo conocer un pedacito de México y también lo puedo dar a conocer a más personas recuerden también suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de mis videos es sencillo y muy fácil, solo tienen que darle click al botón suscribirse que está aquí abajo y activar la campanita de notificaciones, eso es todo recuerden que aquí en la descripción les voy a dejar el link del canal oficial es del canal Alberto City, los invito a su canal a suscribirse y a ver todos sus videos tiene videos muy interesantes y bueno amigos, nos esperemos más, vamos a reaccionar a este video amigos, ahora si vamos a verlo pero antes hay un dato importante aquí dice, debido a que los censos se dan solo cada 5 años las cifras de población mostradas a continuación son solo una estimación basadas en el crecimiento anual de determinada ciudad dichas cifras son correspondientes a la población de todo municipio o zona metropolitana en el caso de las zonas metropolitanas solo se han tomado en cuenta las que están reconocidas a nivel federal muy importante este dato para tener en cuenta amigos y ahora si, empecemos Iguala, lugar número 100, 162 mil habitantes muy bonito Iguala Isla Huaca, lugar 99, 163 mil hermoso zona metropolitana Tecomán, Colima también está muy bello Comitán de Domínguez en Chiapas super poblado lugar 96, Bautista Tustepec, Oaxaca he escuchado muy buenos comentarios de Oaxaca Novojoa, Sonora lugar 95, muy bonito Sonora también San Andrés Tuxla, Veracruz muy tropical y esas catedrales que me enamoran de México muy muy bonita lugar 93, Sitacuano, Michoacán Lagos de Moreno, Jalisco de Moreno, Jalisco Uy, Jalisco también se ve precioso Macuspana, Tabasco no, me van a matar con esos nombres amigos ¿qué está pasando? Tuxpan, Veracruz me cuesta un poquito pronunciar la X bueno, Tianguis Tenco, Estado Uy, muy bien, muy bonito Ciudad Metropolitana Tehuantepec, Oaxaca Uy, de Oaxaca también he escuchado hablar muy bien la comida oaxaqueña espectacular Cuauhtémoc, Chihuahua una de las ciudades más calientes y más pobladas de México lo hemos visto en este canal San Miguel de Allende super colorido también lo hemos visto muy bonita esta ciudad Ciudad de Valles de San Luis Potosí espectacular Ocotlán, Jalisco se ve bastante caliente muy bonito también Lázaro Cárdenas, Michoacán super poblado Guanajuato Guanajuato Capital muy colorido también lo hemos visto en este canal un lugar de mis favoritos Yuman, ay amigos se me escapa el nombre dice las siguientes ciudades superan los 200 mil habitantes Delicia, Chihuahua nuevamente aquí Chihuahua uy, espectacular Piedras Negras, Coahuila San Luis, Río, Colorado, Sonora 206 mil habitantes muchísima gente miren este lugar tan espectacular en Manzanillo, Colima qué bonito el lugar México tiene unos paisajes increíbles Comalcalco super bonito zona metropolitana de Chetumal Quintana Roo uy, un lugar que es súper turístico en México muy conocido San Cristóbal de las Casas Chiapas quiero conocer este lugar también Guaymas mmm, qué lindo paisaje Ococinco, Tabasco 231 mil habitantes cada vez más habitantes es súper poblado Tula, Hidalgo 241 mil lugar 71 muy bonito también Lugares Sonora Lugares Sonora 246 mil y Frenesillo Zacatecas muy poblados se ve amigos qué lugar tan bonito tan mágico Playa del Carmen Quintana Roo otra vez La Piedad en Guanacuato uy, también de mis ciudades preferidas que me encantaría poder conocer Lugar 66 Tabasco cada vez más poblado amigos Quintal 5 wow Ciudad del Carmen en Campeche 274 mil habitantes en lugar 64 Zamora, Michoacán otra vez 280 mil habitantes impresionante Michoacán Salamanca Guanacuato nuevamente el título para Guanacuato 285 mil habitantes coloridísimo ese lugar La Paz me impresionan los paisajes las catedrales San Juan del Río dice las siguientes ciudades superan los 300 mil habitantes ahora los 300 mil o en Sinaloa 303 mil se ve espectacular Campeche 305 mil habitantes no cada cosa distinta en cada ciudad impresionante Los Caos Uruapá Michoacán Chilpan San Cinco Guerrero ay volvemos con Guerrero impresionante Ciudad Victoria en Tamaulipas Tapachula Chiapas impresionante cada lugar es diferente los colores los paisajes Córdoba Veracruz nuevamente Veracruz tropical Veracruz muy bonito Guadalupe Zacatecas 380 mil habitantes Coatzacoalcos Veracruz ya casi me aprenden los nombres bien amigos ahí disculpan por la pronunciación Colima 385 mil habitantes Tehuacán Puebla wow saludos a todas las personas en Puebla Puebla es hermosísimo he visto muchísimos lugares en Puebla rapidísimo este video chicos Nuevo Laredo en Tamaulipas 414 mil habitantes nos acercamos a más habitantes Ciudad Obregón en Sonora porque Sonora es un poco caliente y miren este lugar en Puerto Vallarta Jalisco Nayarit espectacular unos paisajes únicos los mochis esas montañas Orizaba Veracruz 479 mil habitantes ahora las ciudades superiores a los 500 mil habitantes eso se ve súper pulado Ensenada Baja California creo que en Baja California hace calor bueno déjenmelo aquí en los comentarios amigos Tepic Cuauquia Morelos Matamoros Tamaulipas Tamaulipas 546 mil habitantes este lugar diferentísimo Mazatlán Sinaloa 556 mil Poza Rica Veracruz si alguno de ustedes viven en estos lugares déjenmelo aquí en los comentarios de qué lugares son en qué lugares viven Tlaxcala Pachuca Hidalgo 596 mil habitantes y este lugar se ve precioso muy verde Irapuato Guanajuato hay uno de mis preferidos amigos de estos muchos videos y fotos Oaxaca también he escuchado muy buenos comentarios como les decía la comida Oaxaqueña Durango Durango 720 mil qué bello Durango Jalapa Veracruz 768 voy mejorando mi pronunciación con los nombres de las diferentes ciudades Celaya Guanajuato 770 mil habitantes Reynosa 813 mil impresionante no termina la vista eso me pegaron palabras de los mexicanos Cancún Quintana Roo Quintana Roo Villahermosa Tabasco 885 mil habitantes Acapulco Guerrero 905 mil habitantes Acapulco una de las playas más reconocidas a nivel mundial Veracruz Veracruz nuevamente 950 mil habitantes y este lugar Uy eso parece otro país Tampico Hermoso Hermosillo Sonora 965 mil Lugar número 20 Lugar 19 Chihuahua 977 mil Las ciudades más grandes de México Ciudades superiores a un millón de habitantes Ojo amigos a un millón Morelia Michoacán 1 millón 5 mil con el lugar número 18 Michoacán Santillo Coahuila Cuernavaca Morelos con millón 40 mil habitantes ¿Qué son estas carreteras amigos? Impresionante Mexicali Baja California con millón 40 mil Lugar número 15 bonito Culiacán Sinaloa millón 115 mil Sinaloa Este lugar ya lo hemos visto Mérida Yucatán en otro video Millón 130 mil Excelentes edificios Y miren este puente en Aguascalientes Millón 140 mil habitantes Sorprendente San Luis Potosí que también es otro lugar que no hemos reaccionado en este canal que próximamente vamos a reaccionar Hermoso Torreón Coahuila Durango Querétaro Millón 400 mil Mágico Querétaro con esos colores Ciudad Juárez Chihuahua Millón 480 mil Tijuana Baja California con millón 950 mil Este video va súper rápido quiero disfrutar de todo de las catedrales León Guanajuato Espectaculares estos lugares Toluca Estado de México Así que no se me preocupen porque vamos a estar reaccionando una a una acá de estas ciudades Puebla Tlaxcala Uy espectacular Tlaxcala Monterrey Nuevo León 4 millones 925 mil Muchísimo Guadalajara Jalisco 5 millones Ciudad de México 22 millones 800 mil Una ciudad súper moderna Muy bonita Bueno chicos hasta aquí este video recuerden todos los créditos se los voy a estar dejando aquí al final del video en la parte de la descripción bueno amigos estoy impresionada a mi me disculparaba por la pronunciación de algunas ciudades pero es que en México en algunas ciudades se emplean muchísimo el Tlax la X la L la T entonces a veces cuando no somos de México por casualidad nos cuesta un poquito poderlo pronunciar pero ahí ya voy mejorando con la pronunciación de estas ciudades interesante amigos me disculpan si alguna ciudad se saltó pero no tuve en cuenta que el video va bastante rápido hermosísimas estas ciudades amigos cada una diferente con un estilo distinto en el tema de las catedrales siempre estoy impresionada las catedrales en México son tan bonitas tienen un toque diferente algunas son neogóticas otras son tipo barrocas muy muy bonito hay ciudades más pobladas que otras algunas se percibe que el clima es un poco más caliente otro más frío hay paisajes por todo México me encantó San Cristóbal de las Casas no conocía este lugar esperemos más adelante poder reaccionar de verdad muy impresionada con todos estos lugares si alguno de ustedes pertenecen ahí han vivido o están viviendo déjenmelo aquí en los comentarios comentenme algo compártanme algo de esta ciudad en especial tal vez con relación a la gastronomía no sé a la historia bueno chicos hasta aquí este video si te gustó deja dedito arriba y suscríbete a este canal cuídense mucho y nos vemos en un próximo video bye chau